y bueno no sólo de armas voy a abastecerme sino también de sino también de de consumirles como es el caso de ese no me quiero que era ese bueno bueno máquina vamos a importar luego sobre todo sobre todo voy a comprar tal vegos mano no tienen tal vegos así que bueno démoslo así más bien digamos pero por qué no una máquina es vendedora a no no se puede pero bueno no pasa nada hola vamos a ir al hola voy a guardarme unos cuantos yenes y nos vamos para junez y podría haber usado el atajo pero bueno pues sí desde luego no se lo habían pensado como se nota que chi está preocupada por su amig y es yukiko por su amiga yukiko al mundo de la televisión ah y teddy parece estresado Parece que todo el tiempo Ha estado pensando en él Y lo sopando Buen chiste Bueno Casi está al mismo nivel Que Kuski Y dale con eso Yosuke Que os haría Si, menudo os haría la de Yosuke Y si, no lo soportes Tal vez se lo consideres No, no lo se lo supo Estoy muy bien Si te dirás ¿Tú no lo sabías? ¿Qué tienes que decir? Yosuke, yosuke ¿Quién llegó aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En el canal de medianoche se veía una bestia de princesa y un castillo. ¿Qué es eso? 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 Debe ser uno de sus pensamientos más reprimidos. Es parte de su subconsciente. Es su inconsciente. Y ahí va Teddy. ¿Qué es eso? 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 ¿Y si? ¿Yukiko... ¿Estás en este pueblo? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Vamos! 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 Y nosotros también vamos! Y... comienza... bueno... bueno... Sí, vamos a seguir a Chie, que podría estar en peligro. Nos vamos al castillo de Yukiko. Nuestra primera mazmota. Semillas de melocotón, gota espiritual. No se ha ido muy lejos. Uf, ha huido. Vamos. Un momento. Las sombras están más cabreadas desde que habéis llegado. Seguramente se lancen a por vosotros en cuanto los vean. Así que intenten atacar en primer lugar. Y bueno, el botón de acción para atacar. Y bueno, vamos a hablar con Josuke. Vale, sí, me he cambiado. Ahora llevo el uniforme. Es cómodo y bonito. Me ha parecido lo mejor. Anda, tú también te has cambiado, Yu. Te veo muy natural con este uniforme. ¿Te queda bien? Y bueno, voy a mostrar todos los diálogos. Anda, Sensei. ¿Te has cambiado? Es la ropa que mejor te queda. Así sea siempre que eres mi Sensei. Vaya con el bueno de Teddy. Y bueno, vamos a cambiar. Sé que es una chorrada, pero... Quiero hacerlo. Ropa de invierno para Yu y ropa de invierno para Josuke. Ahora sí. Los diálogos... Que no falten los diálogos. Ahora llevo mi ropa de siempre. Estas botas me costaron una pasta, pero necesitaba unas para la moto. ¿Cuál moto? Pero madre mía. Cuidarlas es un rollo. Si no las limpias bien, empezarán... A resquebrajarse. Anda, tú también te has cambiado, Yu. Me gusta la chaqueta. Parece práctica y versátil. Casa bien con tu personalidad. Tu rollo de... Hermano es hermano mayor sosegado. Vaya hermano mayor. Ahora sí. Con Teddy. ¿Te has cambiado? Vas a la moda con tu ropa. Eres prácticamente un adulto. Vaya, vaya. Y bueno. Al cambiar de práctica y combate. En el mini ya no se puede. Si hay... Bueno. También se podría. Y bueno. La primera vez que jugué a esa versión de PC. Se me había olvidado. No me acordaba los botones. Y ahora sí. Nuestro primer enemigo. Tiene más borra. Y bueno. Suena una música diferente. Garu para... Pesque con carne en calma. Y bueno. Vamos a cargarnoslo de una vez. Y que Yu se encarga de esa cosa. Esa... Apleve mentirosa. Vaya nombre. Vaya. Sí que se lo... Sí que se lo ha cambiado. Es que sí parecido al del Persona 3. Al igual que esto. Aunque bueno. En la versión... En la versión... Bueno. Ves unas cartas miseriosas frente a ti. Recuerda lo que te dijo Igor. Cuando derrotas a los enemigos, quizás comiencen a barajar... Un abarajar... Un abarajar... Y aparezcan cartas en tu mente. Estas cartas tienen varios defectos. Pero si sacas una carta de persona, conseguirás una persona. Con las personas que obtengas, puedes combatir o fusionarlas en la habitación de terciopelo para conseguir otras nuevas. En la mayoría de los casos, solo podrás sacar una carta. Elige las que necesites según tu situación. Y voy a pillar en la versión vainilla, como en el Persona 3 del vainilla. Pez y portapol. Ahí... Son... Giran, giran... Y tiene que fijarse en una carta para que caigan hechas. En ese caso no. Vamos a colocar el limo. Al barajar saldrá más veces si activas uno más durante un combate. Y lo acabas con un ataque combinado. Traten de usar esto para derrotar a los enemigos y conseguir el máximo número de recompensas. Y listo. Papel de ideas e incisivo grande. 35 de experiencia y 290 yenes. Yunarukami aumenta de nivel. Izanagi aumenta de nivel y aprende la punta. A debucar se ha dicho. Y si, el limo en el Persona 3 será el arcano del loco. Pero en esta versión es el arcano del carro. Hay algunas personas que cambiarán su arcano de una entrega a otra. Ahora que caigo, la mayoría de los protagonistas de la saga Persona van equipados con espadas como armas. Ya sea una o dos manos como Yu, o una espada de una mano como el del Persona 3. ¡Vamos a ti! Ahí viene Izanagi. ¡Yaruna Evo! ¡Sí o... ¡Yaruna Evo! ¡Y... ¡Derribado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gatsunto yacchaimasu! ¡Hágale! ¡Hágale sin miseria! ¡A barajarlo! ¡Vamos a ver qué carta saldrá esta vez! Una carta de habilidad Una llave o experiencia Voy a escoger una carta de habilidad Garu Y los que aumenta el nivel Una semilla de miel o cortón Y bueno, no voy a usar la carta de Garu Porque quiero coleccionarla Se te da bien pelear, sensei Comparado contigo, Josh, que es un jugo Cierra el pico, Teddy Pero es de admitirlo, tienes manera para esto ¿Verdad? Deberías ser tú el que diera las órdenes a Josh Durante los combates De hecho, ya lo hice Me repan Vaya, dice Teddy Oír a Teddy decir eso, pero no quiero causar problemas No debes darme órdenes Cuento contigo Y bueno, ya lo había cambiado Y bueno, se viene una batalla importante Así que voy a recargar Espíritu A los dos Y algo, bueno Una semilla de miel o cortón para Josh Y bueno, no hace falta usar tanto las medicinas ¿Listos o no? Allá vamos Ahí está Chie está adentro De cabeza y sin casco ¿Tchie está adentro El nombre de Yuki, bueno, mejor no digo nada más, hasta que, hasta más adelante. Bueno, la diferencia es que por lo menos Yukiko no, bueno, por lo menos Yukiko tiene muy buenos pensamientos, muy buenos conceptos sobre Chie. Si me equivoco a Chie, si me equivoco... Chie puede defender a mí. Me da por nada. No tengo ningún tipo de valor. Uplastable Chie. ¿Yukiko? ¡U-Uplastable Chie! Uplastable Chie... Porque... me pago... Vos parecía a Chie, a la de Chie Y aparece una sombra de Chie Lo mismo que pasó a Toski Vos parecía 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 a Toski Y bueno, la estrategia Y bueno, voy a bajarle la defensa a la nobre Chie Y Yosuke podrá pegar mucho más fuerte Y bueno, me imagino que la sombra de Chie se manifiesta en una narcisista Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya ¿Quién iba a pensar eso? Vos parecía a Toski Vos parecía a Toski Vos parecía a Toski Vos parecía a Toski Una medicina para Yosuke Para curarlo El muro verde Ya vimos que la sombra de Chie es vulnerable a los ataques de viento Así que voy a usar CIO Por suerte no resiste a la electricidad Y bueno, voy a dejar a Yosuke en modo de defensa Y bueno, por el momento voy a poner a Yosuke en modo de defensa Vaya, vaya No sé a qué va a atacar a Yosuke Vamos a bajarle la defensa a la sombra de Chie Creo que mejor voy a reservar el espíritu de Yosuke Para poder debufarlo de la defensa Y bueno, resiste el físico Y mucho me temo Bueno, ya me voy a seguir con un ataque invierno Y salva cultura El muro verde Y bueno, voy a seguir usando Sio Ya que resiste los ataques físicos Pues nada, voy a usar Sio Y ya está Voy a tener a Yosuke en modo de defensa hasta que se vaya el muro verde Y si, el muro verde protege de los ataques de viento A debufarle Bueno, mejor voy a seguir con Sio Defensa Modo defensa, resistencia al viento No leificada Ah, me equivoqué botón Y bueno Da igual Por lo menos no uso un muro verde Voy a atacar con Garu Mientras pueda Ataque Jireya Y si Vamos ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Feliz! Le queda poco para tumbarnos a Sio A la sombra de Sio Parece que desde el fondo Chie siente una envidia hacia Yukiko Voy a poner a Josuke en modo defensa mientras fuera Ya le queda poco para que caiga Igual voy a ponerme en modo defensa hasta que se vaya el muro verde Y bueno, parece que ya se le acabó el mana a Yukiko O nada, voy a atacar con despedaza Vaya, vaya, un ataque que resiste y es el que le da el golpe de gracia Irónico, ¿no? 120 de experiencia y 7000 de dinero 7000 yenes de dinero Yuna no kami aumente nivel Y Josuke aumenta de nivel El mago Jiraiya La sombra de Chie queda perpleja al igual que la sombra de Josuke cuando lo derrotamos ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Satonaka? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el corazón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lesslie de la sensación No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.